En Sonson se dieron cita varias organizaciones y entidades de los municipios de la región, esto con el fin de realizar la firma por la igualdad en Antioquia. Los municipios y sus organizaciones invitadas fueron Abejorral, Argelia, Granada, La Ceja, La Unión, Nariño, Santuario y San Francisco. Hoy estamos firmando la Alianza para la Igualdad de Género en la subregión de Oriente y lo estamos desarrollando en nuestro bello municipio de Sonson. En esta alianza lo que queremos es que ese trabajo articulado quede ya plasmado en un evento simbólico en donde todas las autoridades y también todos los sectores de la sociedad puedan vincularse para trabajar por la equidad de género de las mujeres y para abordar especialmente las violencias basadas en género que sabemos que no solamente son un síntoma de las desigualdades sino que también perpetúan las desigualdades y por eso es tan importante que como autoridades, como sociedad civil, como empresa nos vinculemos a este importante ejercicio. No obstante que las mujeres han ganado terreno en busca de la igualdad en todos los campos en los últimos años, todavía hay aspectos como la violencia de género que preocupan a la autoridad. Nosotros inmediatamente mejoramos las rutas de atención a la violencia contra la mujer, generamos convenios para que las mujeres tengan donde llegar donde se presenten estos casos, si digamos que es conveniente recibirlas en otro lugar y por supuesto es que todas las entidades trabajen mancomunadamente para que se pueda atender de forma temprana esto, sea donde sea que lleguen, ya sea la administración municipal, ya sea la policía, ya sea el hospital. Entonces nuestro primer trabajo fue mejorar estas rutas de atención para que las mujeres que tuvieran tristemente esta situación tuvieran al menos digamos que una respuesta rápida de la administración municipal. Desde la Secretaría de las Mujeres del Departamento le hacen un llamado a todas las mujeres y a la sociedad a acudir a la institucionalidad ante cualquier caso de violencia de género. Las violencias basadas en género muchas veces son sutiles o se encuentran justificadas porque se presentan en el entorno familiar y tenemos esa concepción de que es un asunto privado. Pues decirle a la sociedad sonsoneña y también a toda la subregión de Oriente que no es un asunto privado, que es un tema público y que podemos involucrarnos cuando presenciemos una violencia basada en género. A quienes cometen violencias basadas en género también decirles que es necesario reflexionar esas formas de relacionamiento que tenemos dentro de nuestra cultura. Empezar siempre a relacionarnos desde el respeto y el reconocimiento hacia las mujeres. Y por supuesto a las mujeres decirles que no están solas, que tenemos unas rutas de atención, que existe una institucionalidad para acompañarlas, que desde los municipios, desde la Policía Nacional, desde la Fiscalía General de la Nación, las comisarías de familia y por supuesto la Gobernación de Antioquia existen unos protocolos para poder brindarles una atención oportuna que muchas veces una llamada, un contacto, una comunicación con una autoridad puede salvar la vida.